¿Qué tal? Buenos días, lunes, otra semana más con la bendición de Dios, con de verdad, con el milagro de poder dar un saludo, unas bendiciones a ustedes. Empezamos la semana con pata derecha, a cuidar a nuestros hijos, a cuidar a nuestras mascotas. ¿Han visto lo que le pasó al actor Vice? Han más conocido como Rícolas, por allá por Miraflores. ¿Vieron la cara de la mujer que lo atacó? Porque es una mujer que tiene encierra, más que locura, más que un problema psicológico, encierra un tema de odio, de cólera hacia los animales. O sea, es de repente hasta con su propia familia, es violenta. Entonces, Siris como esa mujer, que solamente porque pasó, lo vio, vio que el perrito pasaba, ya estaba insultándolo. Ni siquiera el perrito le hizo nada, no orinó en su lado. Es personas, acá también hay un montón por mi zona, que están fregando. He visto cómo han mal sacrado a los gatitos, a veces los he encontrado envenenados y muertos. O sea, es gente que nació para hacer el mal y desgraciadamente el diablo siempre los apoya. Entonces, hay que tratar de luchar contra esta gente malvada que golpea animales. Esta mujer, de verdad, ¿a cuántos animales más le habrá hecho daño? Y uno ni siquiera sabe. Así que todo el apoyo total para el actor Vice, que de verdad, más conocido como Rícolas, porque de verdad, él es un amante de los animales, es un protector. Siempre tiene su bolsita en la mano, sacar a su perrita. Una perrita de tamaño, señores. Vea, aquí está mi niña. ¿Por qué a mis animales les encanta la cámara, niña? No, no, no. Mis gatos mueren por el celular. No sé qué, cada vez que lo pongo, ya están pasando por delante. Pero imagínense, si yo hubiera dejado morir a todos estos animales, cuando estos miserables de arriba, porque es un sitio donde hay un montón de gatitos, que ya casi solamente quedan ocho nada más, imagínense qué hubiera pasado con ellos. Y la mayoría que tengo acá son hembras. Multipliquen eso en embarazos. Entonces, se ha podido, fue fácil, se esterilizó. No, claro que sí, hijita, se esterilizó y ahora ya está fuerte y sana. Sí, pero me vas a malograr todo el video. Vaya para allá. Así que, señores, a cuidar a sus hijos. Cada animalito encierra una bendición del cielo. He pesado por miles apuros de salud con familiar y todo, y todos han salido bien. Así que espero que, por favor, por ahí, ustedes también rescaten, ayuden. Si tienen la posibilidad de esterilizar, tenerlos unos días. Y después, de repente, si el animalito no se acostumbra a la casa, volverlo a su hábitat, pero ya esterilizado, ya no es ya un problema, ya no se va a reproducir, ya solamente va a por ahí a darle su platito de comida y nada más. Así que, señores, hay animales que son para casa, otros que quieren estar en su zona. Esterilizándolos se elimina todo lo malo. Bien, hay gente que le gusta que hable de los animales, otras que habla del horóscopo como si yo fuera la doméstica, y eso a veces es su comentario. Bueno, lo he dicho, tengo un genio muy fuerte, y mientras yo lo tenga, con Dios al costado, siempre voy a tratar de solucionar los problemas de mis animales, de mis niños, que también son violentados, maltratados, y muchas veces son los padres, son los abuelos, son los tíos, y son gente dentro de la propia casa. Esta niña quiere seguir saliendo en la cámara. Vaya paña, qué pinzada, los gatos son así, y tú los sacas de un lado, no vuelven a venirte, así que vas a tener que tener patillas si tienes gatos, porque son destructores, y ni decirte de la perrita que adopte la última. Oh my God, mi lente de cerca he tenido que cambiarlos de montura y todo, acá están ya los nuevos. Así que, vamos con fe. Empezamos con pata derecha, empezamos. Bien, vamos a ver. Aries, mira, valió la pena esperar, buenos frutos, empiezas la semana con madurez, cosa que a veces te falta un poquito, como que mira, mira los frutos que hay ahí, en ese árbol. Mira, puede ser un proyecto, puede ser un sentimiento, una relación, algo que va a dar, pues, mucha, mucha abundancia. Acá, en el segundo decanato, los diez días del centro del signo, están amarrados, estancados, como que no avanzan, y como que pareciera que los hubieran fregado en alguna forma. Entonces, como que esto, con esto, habla en general que estabas yendo muy bien, y de un momento a otro se estancó las cosas. Así que, ten cuidado porque alguien te está amarrando la situación en base a maldad. Cuando sale esta carta, aparte de decir condicionamiento, que indican que dentro del trabajo, dentro de tu trabajo, dentro de tu ambiente, no sé, familiar o sentimental, te quieren acondicionar a la voluntad de otros, cuidado porque Aries es el elemento fuego y no se deja dominar así nomás. La carta de la conciencia, el tercer ojo. El tercer ojo habla claramente de un don, de una sorpresa, de algo que viene en camino para ti. Te soy franca, utiliza ese tercer ojo entre la mitad de semana porque parece que algo viene y que tienes que analizar con mucha calma. No te aceleres. Vamos con Tauro. Tauro sale la carta de la soledad y la carta... Uy, Tauro, ¿qué pasó aquí? Mira, muy triste, muy solo, el ambiente alrededor del trabajo. Es como que si te hubieran hecho un costado o ya te notificaron que vas a salir de la chamba. Aquí sales cargada y acá sí habla de brujería. Pero esta brujería, al estar tan encima tuyo, que parecen tus tías o parecen algunos familiares que tú considerabas muy pendientes de ti, pareciera que al final lo que quieren es tenerte amarrados a ellos y seguirte chupando la salud, la fuerza o la buena suerte. Hay gente malvada, señores, y se esconde detrás de... Uy, mi sobrinita, uy, mi hijita. Esos... O amiguita de mi corazón, ¿qué estás haciendo? Cuando te llame tu amiga constantemente queriendo saber si te reconciliaste con tu esposo, si estuviste con él, si saliste con el enamorado, esa persona no es de confiar. Aquí, cuando se junta el maestro con esta carta, esto habla ya de hechicería alrededor de Tauro. O a menos que Tauro, señores, muchos de ustedes estén sucumbidos en eso y se les ha volteado. Vamos con los amigos de Géminis. ¿La brujería se puede voltear? Sí, cuando la persona está protegida por Dios. Vamos con Géminis. Géminis sale la carta de la... del renacer. ¿Qué quiere decir el renacer? Quiere decir que vas a volver a nacer, vas a volver a crecer, vas a volver a tener la oportunidad de poder construir nuevamente lo que por ahí se había destruido. Géminis, pareciera que vas a tener el control de todo. Hay algún tipo de noticia buena que viene el camino para ti, tanto para el primer o segundo decanato. Y acá la carta de la confianza, que señala que vas a volver a volar, ya vas a tomar un camino distinto y es como que vas a tomar una decisión rápida y como que para solucionar algo que por ahí estaba ya moribundo. Así que ahí está la situación. Estás dándole la espalda a todo y sigues un camino nuevo. Para el lado profesional puede ser un nuevo empleo. Para el lado de negocios como que ya cierras algo para emprender otra cosa. Y en el último caso te podría decir que al final vas a llevar todo, al menos buenas decisiones al final para que puedas tú nivelar todo. Ahora sí, vamos con el último signo antes que mis gatas, porque ahora ya están todas alrededor, vámonos con el signo de cáncer. Cáncer en este momento sale el florecimiento y las posibilidades. Cuando sale el florecimiento y las posibilidades, mira el nuevo amanecer en el lado amoroso. Florecimiento, sentimientos, amor, también puede ser un trabajo. Ten cuidado porque yo creo que más es por el lado sentimental. ¿Por qué? Porque acá apareció la mujer que mira con resentimiento, celos, una desquiciada y quiere apagar toda esta pequeña semilla. Puede ser también un familiar que no soporta verte feliz. Sí, puede ser una suegra, una suegra o puede ser tu propia familia. Entonces mucho cuidado. Hay algunos familiares que no soportan ver la felicidad en otros y sí pareciera que es gente de tu propio entorno la que te está atacando para que te veas sola o solo al final. Es como que no les conviene económicamente que tengas familia, que crezcas o que tengas un hogar, porque ya económicamente se les sacaba la ayuda económica. Al familiar es que a veces, ¡ay sí, mi hermanita! Todos, ¿por qué? Porque es soltera, ayuda económicamente y le chupan la suerte total. Les conviene que se quede como un solterón o una solterona. Mucho cuidado con esos amores interesados. Ahora sí, los viejos cuídense mucho. No se olviden, 996288415, parasitas privadas con amatista.